Tenemos a Tierrita en el video anterior con el hijo Y no ves que así se pone Tierrita, va que así está en el Facebook Tierrita, si o no? Tierrita y un corazón Tierrita y una corona y un corazón Vaya, tenemos aquí abajo ¿Qué pasó, barba? Ay, anda Yo pensé que solo andaba Pero es que está bien calmado, va Está bueno, está bueno Vaya, por allá está la esposa de barbas con el hijo, con el bebé Pero quiere ir a tocar los patos, dice Vaya, tenemos por este lado Por aquí tenemos al mero mero, ve El mero, viera, como este Hombre Sí, el mero destazador de Peligüey Vaya, él es un vecino De por aquí Vecino de Marvimba, de Maruchán Después de Maruchán Conocido desde años y años y años Él es el mero inyectador de las vacas y destazador y todo Varias veces nos ha ayudado Hasta San Antonio y medio va a trabajar también Hasta San Antonio y medio, ¿se acuerdan que lo votaron cuando iba para allá? Ay, qué hombre es este Ya no se volvió Vaya, cómo fue la historia Cuéntenla ahí Esperen, dejen que cuente Vamos a ver Y yo en la Trespadona Ya, el de coche va que para arriba Para la Tecara Y el de Roblox para Sobí y vos que es por allá Con la moto No jodas, mejor voy a patas ¿Y quién fue el gracioso? No sé quién fue La pira Por ahí ¿Dónde está la pira? Ahí está el mero que lo votó No puedo contar aquí la pasada como pasó Porque un día va contándole a huesos Mira un bicho Me votó ahí para la pira Y yo en frente estaba la pira Mira, como no lo conocía Y a la par la pira Hablando de que la pira Nada, este señor no tiene Pero en la lengua para hablar Él así es Él así es Me rasté las costillas Ah, no, hombre Le fue algo mal entonces Yo lo había dado hasta ahí La caminaron a la Pues vos sos el culpable Y miro y después Después lo voy a buscar, va Venga, venga, venga Que te enferma Y venga, te encargo vos Porque en moto Ni de loco Pues sí ¿Para qué, va? No, pues Ni le aconsejo Como estoy por Vaya y por aquí ¿Usted es familia de? Pati Pati Familia de Pati Ah, sí, verdad Tío de Pati Hermano de la mamá De la papá Del papá Sí Ah, vaya, es lo que quería decir yo Tío de mi papi Vaya, vamos a este lado Tenemos a don Irra El mero mero aquí Con la esposa Ahí está Y Sobrina De Irra Ahí está Va Y esto suegro Ya nada Dijendo ya Bueno Eso es verdad ¿Sabemos? Sí, va Este es por Vaya y tenemos aquí a Familia de Coñado Usted vino el año pasado ¿Va? Sí Sí Me acuerdo Ahora va a participar Tenemos a la Brenda Ah, de veras Ya dijiste No Va Brenda nos tiene Un baile preparado Con el papá Con hueso Así que no se lo pierdan Que más adelante Ahí van a bailar Mira, ya viene preparado Bien maquilladita Bien todo Presentable Presentable Está bueno Me llega Brenda Tenemos aquí Al papá de hueso Es el papá millo de mí ¿Y el año pasado No vino o don Miguel? Ajá Vino ¿Y la mamá? También Vino el año pasado Pero es que a veces No nos acompañan ustedes Son los que trajimos A mi ajalín Y allí tenemos a La cuñada Y mi sobrina Cuñada de hueso Y sobrina de hueso La mamá de hueso Y la esposa de hueso Me imagino Y ¿Cómo? Ahorita la vamos a poner A bailar ahí Vamos a ver Si es cierto Vaya Por aquí tenemos A Vicky La hermana de Jocelyn De las tardes Cuidado Hija de niña Luz Presente Vamos a ver Creo que ya están Presentados todos Ah por allá está La mamá de Marcha La niña Berta Siempre cuidando A su hijo Allá a la par Para que no le pase nada Ahí está Vamos a ver ¿Quién más? ¿Dónde se escondieron? No Ya no hay Bueno Sí Vamos a dar inicio Entonces Tenemos como primer punto Al señor Walter Alcides Que nos va a deleitar Con un show Por ahí que nos tiene preparados Así que Puede pasar señor Walter Esperamos que le guste Porque si Puente se ha esforzado Ahí Ensayando Creo que por allá está Ensayando ahí Esperamos que le guste Que sea de su agrado Dicen que quizás se fue Dicen que se arrajo Bueno Bueno A lo que Walter Viene Ahí se van preparando Para participar Cuando quiera participar Solamente Me levantan la mano Y digan Yo Porque tenemos aquí Unos premios Ya los vieron Si no los han visto Echenle los Por allá está Por allá está Viene Dayana El muchacho está bien alto Pero Camina lento Dice ahí Por favor Si esto No le vayan a arruinar La cama Dice Que él se la va a llevar La estamos probando Sí Aguantó conmigo ¿Tenía que ponerla bien? A las seis Me voy a llevar Unos días Ahí viene No lo van a conocer Pero ahí viene Este es un show Es un show No lo vayan a creer Lo que ven Las apariencias engañan Va Walter Te ves sexy Vaya El muchacho En estas ocasiones Él aprovecha Él aprovecha De disfrazarse Y la mamá de Walter No vino ¿Dónde está? ¿A dónde? No la vi Ah, pero usted no estaba Cuando pasé Vaya Entonces aquí Vaya Nos salvó ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por aquí está La mamá de Walter Y por aquí está El hermano de Walter Va Ahí está Mire ¿Cómo se ve su hijo? Guapo O guapa Guapa Ahí está Que lo acepta Que lo acepta Que se ve bien Que lo acepta ero ¿Por qué? No puedo decir No揀 Oye mi tío Que estés bien guapa Dice Gango Vaya, les vamos a dar un acercamiento aquí Para que lo vean bien Buenas tardes, buenas tardes Gracias, gracias Bueno, espero les guste la presentación que voy a hacer Me costó un poco ensayarla Pero vamos a ver cómo nos sale Aplazo para darle ánimo Ahí sí me salen gallos Porque estoy nervioso El público Vaya Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no le he vuelto a ver Y aunque he tenido feliz aprendí a vivir sin su amor Y cuando despertando la noche voy yo Y en el sueño Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Morir, 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 más, maldita, y no te fijara en mi casa Y sigo en mi casa Jamás te pude con crecer Verdad, morir, 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 más, maldita, y no te deseas Te estás pidiendo y algo se me gusta El día que exista Que me conociste Y no te sorprenda Y tú närme, morir, más, maldita, y no te deseas Para eso tienes experiencias. En piso de emociones un día marché. Y un mundo de sensaciones que no encontré. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin amor. Y un mundo de sensaciones que no encontré. 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 No, 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 no. Esperate. Sexy se mira, eh. Vaya, no, este... Es bien difícil lo que él hizo. Apagarlo. Vaya, es bien difícil lo que Walter acaba de hacer Hacer dos voces, uno de mujer y uno de hombre La de mujer le sale natural La de hombre le cuesta un poco Pero sí, lo hizo bien el hombre Así que ya hace bastante tiempo Le había dicho yo a algunos hipotes que la hicieran así Con voz, ¿verdad? No solo la mímica Y no se había atrevido nadie Y ya la hizo el solo Nada más que al muchacho a veces los nervios lo traicionan Porque lo hizo bien Y al final se puso más nervioso Pero ahí estamos con la primera actuación de Walter Muy bien Y regresamos